nos pasamos ya del tema de quién es mejor los matemáticos los físicos cuando son los ingenieros totalmente todos los ingenieros es un palo un palo de la ciencia y vamos a ir un poco a preguntarte sobre cómo llegas a hacer el doctorado en física de partículas en la Queen Mary School en Oxford University London London ¿cómo llegas a hacerlo? ¿qué proceso llegas? ¿cómo te enteraste? ¿cómo quisiste llegar a hacerlo? bueno te comento que la gente aquí no sabe a lo mejor si lo escuchas a alguien que no me conozca el podcast de Ángel tuvo más de 100 visitas aquí en Twitch y va a llegar a la acción en Youtube o sea hay gente que no de hecho me han comentado varios latinoamericanos me han comentado en Youtube así que lo mismo eres internacional ojalá luego cuando esto se suba a Youtube pondré abajo todas las redes sociales o lo que quieras promocionar si quieres publicar tú lo cuando produjes el doctorado lo me dice si lo modifico y te lo pongo aquí abajo y para que todo el mundo lo conozca perfecto no lo que te decía era voy a que quizás sea mejor comentar la trayectoria no en general exactamente lo que quería llegar exactamente para eso para que no lo sepa o sea que espero que sea mucha gente bueno yo estudié en Murcia viva Murcia unos enicios humildes ¿vale? yo estudié física estudié en la Universidad de Murcia ¿de todo se puede salir? de todo se puede hasta de Murcia se sale fíjate de Latinoamérica no pero de Murcia sí no sé yo eh está más difícil incluso bueno estudié en Murcia en mi carrera de física cuatro años luego cuando estaba terminando la carrera me empezó a gustar la física teórica estaba haciendo cosas con agujeros negros y tal hay un grupete muy majo de gente ahí en la Universidad de Murcia de física teórica o sea hasta aquí un saludo a todo el grupo de FISPAC sí pues con ella se empezó con el tema de los agujeros negros y tal que va bastante y decidí hacer un máster en física teórica vale pues al final acabo haciendo el máster en física teórica en la Universidad de Valencia también un centro muy baja un gran centro de física ¿la Universidad Politécnica? no, la Universidad de Valencia la Universidad de Valencia de campus de Burgas ¿Veniste en catalán, en valenciano? no, no porque bueno el máster el máster las asignaturas de física teórica eran en inglés y la única asignatura que no tenía de esa especialidad porque no sé por qué justo había solo cinco asignaturas de física teórica y tenía que coger otra de otra especialidad para completar créditos la especialidad de astrofísica que era relatividad general la asignatura y esa se daba en castellano o sea que no aprendí valenciano por mis clases y no sé si me hubiera quedado haciendo doctor allí posiblemente hubiera empezado a aprender valenciano seguramente pero bueno no lo hice también empezó el COVID entonces a mitad del curso entonces pues tampoco era lo suyo exactamente y bueno al final pues no vale no el tema eso que estaba estudiando allí en valencia hice mi máster entonces ahí cambió un poco el rumbo de mi investigación digamos me bueno me puse en contacto con una persona allí que fue que luego sería mi tutor de trabajo de fin de máster que bueno estaba trabajando en un tema que me parece bastante interesante así de a bote pronto que es el tema de las dimensiones extra y no solo bueno no solo dimensiones extra intentaba él bueno lo que ellos hacían en ese momento era combinar dimensiones extra y materia oscura pero me lo enojé a materia oscura cosas muy tochas la verdad eso cuando me lo comentó y tal me gustó mucho me amoló bastante no sé bueno que me enganchó y me empecé a dedicar a eso entonces hice muchas cosas en ese momento dimensiones extra en ese momento justo le metimos también caña a esas dos cosas materia oscura y dimensiones extra más física de neutrinos o sea intenté el tema de mi trabajo de fin de máster era intentar combinar esas tres cosas digamos intentar tener materia oscura que tuviera que ver con la física de los neutrinos y que también tuviera bueno que estuviera digamos enriquecida por la fenomenología que te da en la dimensiones extra vaya mezclote era una memoria explosiva la verdad ya ver con repugn y tequila es eso tú te lo soltaste cuantas páginas que son la verdad es que es una movida bastante estrecha pero sí bueno pues ahí estaba y entonces bueno pues llegó el momento de buscar un doctorado que a lo mejor en esto podemos hablar algo más encontrar un doctorado para hacer un doctorado es una movida sí ¿por qué? ¿por qué? porque tienen que pagar ¿no? exactamente o sea tú puedes hacer un doctorado lo que quieras tanto en cuanto que no requieras que no quieras cobrar si tú no quieres cobrar tú puedes hacer un doctorado lo que quieras puedes hacer un doctorado en el latín puedes hacer un doctorado en lo que te salga de los narices nadie te va a decir que no porque al final eres un trabajador que no cobra un duro y eso para todo es una necesidad de todo el mundo está de puta madre ¿vale? hashtag esclavitud básicamente la esclavitud que llevan los costes allá de Dios porque tú tienes que que vivir en el sitio sobre todo en cosas de ciencias sociales algo y sobre todo en el tema de humanidades en las humanidades se dan muy pocas oportunidades para hacer doctorado y eso ahora mismo bueno no hay un problema ¿no? porque bueno se dan las que se dan hay un cuerpo académico en humanidades y tal pero joder si no estás incentivando que la gente haga eso en algún momento muy muy poca gente va a hacerlo y va a haber una puede ser que haya una pequeña crisis ahí ¿no? pero bueno sí de humanidades algo en ciencias sociales también o yo no sé sociología y cosas así son cosas que son áreas bueno por algún motivo pues no tienen esa generación justo ayer vi un vídeo de un sociólogo hablando con otros dos sociólogos diciendo así mismo ¿por qué coño estudias sociología? así no vale para nada no hace falta un sociólogo en esta vida no hace falta ¿qué coño es un sociólogo? se lo han inventado los americanos no hacen falta así diciendo todo cabreado y los otros dos sociólogos diciendo sí, 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 sí la verdad es que sí pero psicología sí tiene que ser lo mismo ¿no? no creo hombre es a ver la psicología yo creo que se basa más en el individuo en plan entender el comportamiento individual la sociología es algo similar pero en la masa ¿no? en entender cómo se comporta una masa grande de personas también sería psicología al final ¿cómo te comportas? que en todo caso a lo mejor sí lo podría tomar la psicología de las masas quizás no lo sé no lo sé creo que de tal manera la sociología tiene algún componente tiene alguna relación con la filosofía tiene mucha relación también con la política tema de filosofía política entonces con la historia también tiene mucha relación con la historia porque al final la historia que es es la historia se basa en seguir a lo que hace las grandes las grandes un grupo de personas la política de los ganadores pero bueno sí también pero sabes lo que te digo en plan es como se desarrollan los grupos de personas tú piensas que si los nazis hubieran ganado para nosotros los nazis serían muy buenos porque claro nos habrían adoctrinado los nazis pero como se han ganado los buenos pues los nazis son muy malos que lo eran quiero decir que lo eran los nazis hijos de puta pero pero los doctorados son una movida porque antes de seguir con los doctorados Paco te estás quedando oscuras eres una cosa ya negra ya veo un segundo voy a darle a la luz sí un segundico te esperamos tranquilo yo mientras me entetengo creo que tengo el chat por aquí bueno pues nada voy a volver la verdad que no no leo el chat lo siento parece que eso queda muy poco profesional lo de levantarse a la luz a medio de una charla pero no sé no controlo el tiempo hay que ahorrar luz como como nuestros patrocinadores domotic5.com ahorra luz con enchufes inteligentes de todo inteligente muchas cosas inteligentes compra ¿los vendes con plug inglés también? sí si quieres sí enviame un correo y otro lo envío en plug inglés ¿es qué? compro uno una más para ti los doctorados si te tocaba la financiación es difícil ¿vale? hay uno en España vamos a hablar de España en concreto hay unos esquemas de financiación de doctorados estatales ¿vale? que son las conocidas se llaman becas normalmente becas FPU formación de personal universitario más que becas son contratos ¿vale? la llamada becas cuidado con el micro porfa vale se dan estas becas que se pueden dar a cualquiera en cualquier disciplina ¿vale? ¿qué pasa? se dan muy muy pocas no sé si eran unos 800 o así ¿vale? una cantidad ridículo ¿pero cuánta gente intenta llegar a esas becas? ¿intenta llegar a esas becas? ¿y cuánta gente las solicita? solicitantes pocos ¿sabes por qué? porque la gente ya sabe que no se la van a ver hostia pero en intención real muchísimo más estamos hablando de un factor 10 o más de gente que podría estar interesada en hacer ese tipo de ayudas ¿vale? y no doctorado es una ¿y crees que merece la pena estudiar un doctorado en España o no? ¿tenemos buenas universidades en España? sí que lo hace por supuesto que lo merece y por supuesto que tenemos grandes instituciones en España yo te puedo hablar de la física o sea yo no sé de otras ramas igual o sea no hay grandes centros de investigación en toda España tenemos mucha gente que hace biología muy interesante mucha gente que hace química muy interesante muchos sitios de España o sea igual por ciencias sociales y tal supongo que también en física en concreto sí hay grandes centros hay centros que merecen mucho la pena centros que están muy involucrados en mucha investigación de muy buena calidad en concreto en física hay partículas muchos grupos españoles que participan en grandes experimentos y que tienen un rol bastante importante sinceramente o sea que definitivamente sí merece la pena también hacer un doctorado en España por supuesto que sí pero mientras que te pagan sí y la cosa no quita la otra ya exactamente hacer un doctorado en Harvard si no te pagan yo que sé ya también el otro día más en Estados Unidos que son muchos años ya el otro día tuve tuve viendo a Jeff que es youtuber que hace directos en Twitch y él dijo que ganó una beca de no sé eran 3.000 euros y lo que hizo fue irse a vivir al lado de no sé qué restaurante super top y estuvo trabajando gratis dos años aprendiendo solo y que a raíz de ese aprendizaje él ha conseguido montar su super negocio tener varios negocios exitosos tiene como varias estrellas Michelin se llama Danis Ceballos o alguna historia así y es muy muchas veces el trabajar gratis a costa de aprender puede ser como un un farmeas y luego para arriba te puede sonar la flauta también te puede morir de hambre hay que tan un poco me ha puesto en mi sitio rápido la verdad o sea quizá haya situaciones en las que merezca la pena pero sinceramente los doctorados se prolongan mucho en el tiempo requieren de gran esfuerzo no es algo que puedas a lo mejor hacer y además tener un trabajo aparte para sostenerte ¿sabes? entonces no sé no creo que merezca mucho la pena bueno si eres rico si mereces la pena por supuesto aquí en Cartagena a ver Carlos si eres rico en Cartagena yo tuve la oportunidad de bueno me ofrecieron la oportunidad de investigar no he terminado aún la carrera de ingeniería así que donde pone ingeniero no soy ingeniero como tal y yo lo pongo me da igual que me busquen que me detengan y me ofrecieron trabajar con un grupo que no voy a decir su nombre pero básicamente el grupo de investigación lleva como 18 años investigando viviendo de subvenciones ayudas de empresas y demás y no ha sacado nada no ha hecho nada o sea todos los proyectos que tienen están en barbecho lo único que han hecho es tener como ese grupo para ganarse esas subvenciones y vivir de ello sin trabajar y sin hacer nada entonces yo ese grupo obviamente lo rechacé y lo único lo único que me estuvieron diciendo dos horas hablando por teléfono fue intentando convencerme porque por equis cosas aquí en Cartagena por tema de explorers telefónica cosas que he participado pues tengo como un pequeño nombre un pequeño a little tú dices Raúl Pérez Olivares en Cartagena no te conocen y Dios se ponen locos ¿se lo dices a la conserje del expedido de empresas? sí, si no no y solo querían mi nombre para que le dieran más subvenciones todavía y más becas ¿conoces de este tipo de grupos de investigación o ¿qué piensas de ello? personalmente no conozco ninguno así tampoco en plan sobre todo fuera de la física no tengo un conocimiento extenso de muchos grupos de investigación pero no particularmente así no conozco a nadie no sé eso quizás se debe más en la ingeniería y es una pena porque ese dinero que están gastando estos vividores porque son unos vividores que vienen de las subvenciones podría ofrecérselo a otras personas como a ti por ejemplo seguro que tú quieres estar aquí en España bueno a ver la verdad es que tiene mucho renombre pero seguro que te gustaría estar en España con tus amigos la gente que te conoce tu familia claro que sí si yo tuviera unas buenas condiciones una oportunidad para investigar lo mismo que estoy investigando aquí no te estoy diciendo más sí claro o sea al final lo más importante para cada uno es lo suyo estar bien estar a gusto los suyos y a estar a lo mejor tener su trabajo y estar a gusto y si lo puedes hacer en tu casa es mejor nos estamos yendo todo el rato vamos a seguir con lo del tema del doctorado y ahora te preguntaré que estás investigando y demás pero vamos primero con el tema del doctorado es difícil conseguir un doctorado se nos ha ido mucho el santo al cielo la verdad no pasa nada o sea que yo bueno estuve buscando después de hacer el máster doctorado estuve eché las becas hasta que te estoy diciendo las FPUs no me la dieron sorpresa no tenía mala nota tampoco o sea la nota de corte los cortes son por nota normalmente y ahora notos pum toma España te imaginas se los pierden supongo exactamente bueno pues eso no me la dan esa hubiera sido para quedarme en Valencia vale lo mismo que estaba haciendo en el máster entonces eché más eché eché algo creo o no una una en Valencia una oferta concreta vale en el doctorado que al final no me la dieron me quedé bastante cerca o sea pero la dieron bueno yo creo en otro y ahora no pum toma no sé no sé quién es ni siquiera la persona que se la dieron y me alegro por él se la dieron y está feliz pero que tampoco se flipe mucho cuidado y qué bueno nada eché unas cuantas fuera eché cuantas tampoco muchísimas así serias eché una en Francia que también me quedé bien estuvo guay y bueno básicamente si la más tocha una de las más tochas que eché fue en Río Unido aquí que no fue para la posición que tengo ahora eché una solicitud para una posición en la universidad de Southampton por decir el sitio no me cogieron que raro y entonces nada pues hice la entrevista y tal llegué lejos con el proceso quiero decir hasta el final pero no lo cogieron vale pero en la entrevista cuando estamos terminando me dijeron que tenían posiblemente fueran a tener en el futuro otra otra posición vale en plan relacionada bueno no relacionada pero la misma gente esta pues tenía quizás la posibilidad de tener luego más adelante otro puesto vale entonces unos meses después me contactan otra vez y me dicen que si me seguía interesando pues que sí que tenían este nuevo puesto y que iba a ser bastante diferente a lo que se ofertaba en la otra en la otra posición la otra posición era un tema de física teórica en una cosa que se llama física del sabor vamos a hablar de eso si quieres ni me suena es un friki ni me suena eso va a ser una de las cosas gordas que va a pasar a lo mejor el año que viene o el otro física de qué del sabor del sabor o sea del sabor del sabor no 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 tiene nada que ver con eso es una cosa de física de partículas ah vale pero ahora te comento luego si quieres bueno pero el caso es que física teórica la del sabor física teórica digamos vale no pues esta nueva posición que tenían era más bien era en física experimental básicamente buscaban a alguien que tuviera algún tipo de experiencia en materia oscura y en neutrinos en física de los neutrinos es un tema yo tenía experiencia en materia oscura y en física de los neutrinos o sea que era un buen match pero este era una nueva posición pues un poco más que tiraba a iniciaciones razonas con experimentos y tal y tal y bueno un tipo diferente de puesto ¿no? o sea de investigación pero bueno pues hice la entrevista yo que sé qué le diría a esta gente que una hora más tarde me mandan un correo y me dicen vale si lo quieres tuyo es y nada ¿lo hiciste por por videoconferencia? sí claro esto fue en octubre 2020 entonces pues el COVID estaba en todo lo suyo todavía en otro tiempo en otras épocas anteriores no sé 2019 para atrás sé que en algunos casos de entrevistas y tal había gente que sí que iba a los sitios en entrevistas en persona pero no claro no solo por la distancia pero la distancia más COVID además entonces pues claro sí esto fue a distancia y nada pues eso al final pasé de Murcia estudiando agujeros negros a Valencia estudiando neutrinos dimensiones extra y materia oscura y ahora estoy aquí estoy en Inglaterra bueno la universidad es la Queen Mary de Londres y y también tenemos un par con su Southampton también y ahora pues hago física experimental de neutrinos y materia oscura eso es lo que investigas yo no porque porque también colaboramos con un centro de investigación que hay en Oxford o sea no digo aquí por casualidad o porque es la que les se va a pagar a todos en Londres que también o sea es exactamente lo que investigas los neutrinos y las dimensiones extras y la materia oscura la materia oscura meteré algo de dimensiones extras porque nunca me lo llegué a dejar por ejemplo ok ¡Gracias!